El expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter reconció también la tendencia que favorece a Andrés Manuel López Obrador, indicó que los ciudadanos han decidido. Acto seguido felicitó al virtual ganador, López Obrador, como mexicano deseo que le vaya bien, y que gobierne con sensatez y honestidad. Atento a lo que hagan sus subordinados. En lo que haga bien tendrá todo mi apoyo, dijo el expresidente en su cuenta de Twitter. Los ciudadanos han decidido, felicito a López Obrador barra baja por haber ganado las elecciones el día de hoy. Como mexicano deseo que le vaya bien, y que gobierne con sensatez y honestidad. Atento a lo que hagan sus subordinados. En lo que haga bien tendrá todo mi apoyo. Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, 2 de julio de 2018. Poco antes, Margarita Zabala, esposa de Calderón. Reconció también la ventaja de AMLO. Felicidades a los ciudadanos por su responsable y entusiasta participación durante esta jornada electoral. Estoy orgullosa de ser mexicana y de la democracia que entre todos hemos construido. Margarita Zabala, arroba emzabalagc. 2 de julio de 2018. Calderón había sido uno de los principales críticos de López Obrador durante la campaña electoral. Incluso se hizo viral en redes sociales una fotografía donde uno de los hijos de la pareja Calderón Zabala, dijo que si AMLO ganaba se quedaba en Rusia, donde se encuentra apoyando a la selección nacional de fútbol. Luego del reconocimiento de la virtual ventaja de AMLO, Calderón retuiteó mensajes que criticaban a Ricardo Anaya. En esta nota, elecciones 2018 Felipe Calderón.